¡Gracias por ver el video! Creo que nosotros fuimos superiores y merecíamos ganar el partido, pero de merecimiento esto no va. Quedamos con 5 puntos y a seguir luchando. Creo que hoy estuvieron a un alto nivel un montón de futbolistas. Yo creo que cuando entró Lucho le dimos un equilibrio y una salida mejor a la pelota desde atrás para poner en disposición a Jaime uno contra uno. Bueno, que después Jaime sea el que hace el uno contra uno y tire los centros no significa que dependemos de él. Yo creo que se redunda todo lo que podamos analizar. En que no fuimos capaces de meter un segundo gol y la tuvimos. Metimos uno, que lo anularon, que creo que no estaban fuera de juego. No tengo nada para decirle a los jugadores, porque la verdad que me voy contento con el rendimiento que tuvieron porque estos partidos al final los terminas ganando. Hoy hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar y no pudimos. Metimos un gol que fue anulado, fallamos un penal, erramos tres mano a mano. Bueno, entonces hay que felicitarlos, seguir a recuperar, que el sábado tenemos otro partido que vamos a intentar ganar. Y yo creo que nos movió un poco a todos la lesión de Brian, ¿no? Porque enseguida tuvimos que bajar a Gaby, que tiene otras características totalmente diferentes a Brian. Y ahí fue donde perdimos la mitad de la cancha. Cuando nosotros sacamos a Gaby del medio por el cambio obligado, perdimos la mitad de la cancha y ellos empezaron a agarrar la segunda jugada y fue donde nosotros dejamos de generar situaciones de gol. Y lo del mago, bueno, yo le hablé con él, le queríamos dar unos 45 minutos de descanso porque no es fácil jugar en esta cancha, pero no fue posible. ¡Gracias!